...también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros difuntos. María Carmen Morales, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. María Carmen Morales, y de todos los que han muerto en tu misericordia de todos los que han muerto en tu misericordia de todos los que han muerto en tu misericordia. Piedad, piedad de nosotros, es el Cordero de Dios. Cordero de Dios, ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios. Ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios. Granos, granos, granos. Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La oración es fundamental en la vida de un cristiano. Acudir a Dios y con confianza, como un hombre habla con su amigo, hablarle también nosotros así. Jesús nos enseña a hablar con Dios como dirigiéndonos a nuestro Padre, igualmente. Y por eso nos enseña esa oración que todos conocemos y que no debe de faltar en la vida de un cristiano. Por eso juntos, como hermanos que somos, decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase. ¡Venga a nosotros tu reino, no te lo 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 reino. ¡Venga a nosotros tu reino, no te lo reino, no te lo reino. ¡Venga a nosotros tu reino, no te lo 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 reino. La pectoría, la pectoría, la pectoría Vámonos, cariño, con alegría ¡Vamos! Oremos Te pedimos Señor que el alimento santo que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad Para que a imitación de San Isidro, cuya memoria hemos celebrado Sepamos compartir nuestro pan de cada día con nuestros hermanos, los hombres Por Jesucristo nuestro Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.